El hecho de que ayer diera comienzo la macroampliación de capital por un importe de 1.266 millones de euros en colonial no cambia en absoluto ese aspecto técnico. Simplemente hay que ajustar el gráfico. Y como no podía ser de otra manera, seguimos teniendo esa gran figura de vuelta semana en el doble suelo de la que hablábamos la semana pasada. Lo único que cambian son las referencias, es decir, ahora la principal zona de soporte la tenemos en los 0,51 o 40 euros, mientras que la proyección mínima teórica de subida para medio y largo plazo, es decir, la anchura al doble suelo, apuntaría hacia los 1,60 euros.